hola chavales hay que proteger la naturaleza me decían cuando era pequeño pero ahora decimos hay que proteger los ecosistemas fijaos qué palabreja tan de moda ecosistema pero sabemos lo que significa pues para eso este vídeo para contaros todo lo que necesitáis saber sobre los ecosistemas y para grabarlo me he venido aquí al país de nunca jamás donde peter pan corría con los niños perdidos sus aventuras en esta isla pirata qué es un ecosistema pues un ecosistema es el conjunto de los seres vivos que ocupan un lugar el medio físico que habitan y lo último lo que siempre se os olvida las relaciones que se establecen entre ellos si no hay relaciones no es un ecosistema mirad un zoológico un zoológico sabéis todos lo que es un zoológico es verdad tiene seres vivos y es verdad hay un medio físico en el que viven pero como no hay relaciones que se establecen entre ellos no se relacionan libremente un zoológico no podrá ser nunca un ecosistema los técnicos la gente que protegemos el medio ambiente cuando tenemos que definir qué es un ecosistema con palabras técnicas decimos a los seres vivos que ocupan un ecosistema lo llamamos biocenosis al medio físico que ocupan que no sólo es el suelo sino también el nivel de oxígeno que hay en el aire la salinidad que tiene el agua la disponibilidad de nutrientes el medio físico es el biotopo así que decimos que un ecosistema es el conjunto de la biocenosis el biotopo y las relaciones que se establecen entre ellos fácil tipos de ecosistema qué tipos de ecosistema conocemos pues hasta el día de hoy conocemos ecosistemas terrestres ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos o sea que dentro de la isla de peter pan podríamos decir que estaban representados por los ecosistemas del desierto los bosques las playas las selvas y los acantilados marinos a ver cuántos podemos encontrar ahora en las islas 10 vistas desde el cielo ecosistemas terrestres y ecosistemas mixtos por ejemplo esta laguna de agua salada que tienen las islas 10 es en medio ah pero recordar que más del 85 por ciento del espacio protegido de las islas 10 se encuentra bajo el agua y aunque esos ecosistemas no sean tan fáciles de visitar hay que protegerlos de la misma forma Ahora añadimos otros que se mantienen gracias a la acción continua de los seres humanos que serían los ecosistemas artificiales, por ejemplo una dehesa o un embalse. Tipos de relaciones. Habíamos dicho que la parte de definición de ecosistema que se os suele olvidar era la de las relaciones entre las especies y con el medio físico en el que viven. Muy bien, vamos a ver qué tipos de relaciones existen. Existen relaciones entre individuos de una misma especie que llamamos intraespecíficas y relaciones entre individuos de especies diferentes que llamamos interespecíficas. Las intraespecíficas son las más fáciles de distinguir. Por ejemplo, llevo todo el día viendo hormigueros aquí en el bosque de hormigas que colaboran siendo de la misma especie, colaboran juntas para conseguir mejor el alimento. Pero entre dos hormigueros diferentes existirá otro tipo de relación, una competencia por los alimentos. Aunque son de la misma especie, existe una competencia. Entonces, cooperación o competencia. Son dos tipos de relaciones intraespecíficas. También llevo todos estos días viendo por aquí por las islas que las gaviotas patiamarillas, para sacar adelante sus polluelos, en sus nidos aquí en la tierra, en los matorrales, anidan una cada tres o cuatro metros y van ocupando todo el territorio. Y cuando un intruso se acerca a uno de los nidos, una de ellas da la voz de alarma y entre todas van saltando y van gritando y así asustan al intruso entre todas. O sea, que es una cooperación entre gaviotas de una misma especie para proteger entre todas sus nidos. Otra relación intraespecífica. Para hablaros de las relaciones interespecíficas, las que se dan entre ejemplares de diferentes especies, recurrimos a los símbolos. Porque hay un montón y como hay tantas, por lo mejor para describirlas es recurrir rápidamente a estos simbólicos. Cuando una especie sale beneficiada, le ponemos un más. Cuando le da igual, le ponemos un cero. Y cuando en la relación sale perjudicada, le ponemos un negativo. Entonces así podemos hacer diferentes combinaciones. Positivo o cero. O cero o negativo. O positivo o positivo. Vamos a ver algún ejemplo. Relaciones cero positivo. Pues por aquí están pastando ahora las tortugas verdes marinas por las praderas de estas islas. Las tortugas verdes a veces llevan algún balano, que son unos crustáceos pequeños que habitualmente viven en las rocas de la costa. Pero si algún balano tiene la suerte de subirse al caparazón de una tortuga verde, sale beneficiada porque se siente mucho más seguro que viviendo en una roca donde hay muchos depredadores, vive viajando y filtrando agua en el caparazón de una tortuga verde. Y a la tortuga, pues si son pocos balanos, le da igual. Así que sería un cero para la tortuga y un positivo para el balán. Otro ejemplo de cero positivo es que las gaviotas a veces encuentran por la playa los restos de las conchas internas de las sepias. Las sepias son unos cepalópodos muy curiosos que tienen dentro una concha interna llena de poros que contiene aire y con ella pueden ascender o descender como si fuese un flotador interno como lo hace un submarino. Pues igual. Cuando mueren las sepias, la concha interna queda arrojada por las olas en la playa y las gaviotas, esa concha sí que la pueden comer, no la de los bivalvos, porque como tiene poros es muy blanda. Al comerse la jibia, o sea la concha interna de la sepia, obtienen el calcio que necesitan pues para preparar mejor la cobertura de sus plumas, para generar los huevos cuando tienen que criar aquí, por las dunas de aquí o por la costa, sin ese calcio no podrían poner huevos y no podrían cuidar sus plumas, así que las gaviotas morirían. A la sepia le da igual, total la sepia ya ha muerto, ¿no? Así que sería una relación de tanatocresis en la que la sepia pues un cero y la gaviota un positivo. Horas después, esas mismas gaviotas acuden a las rocas de la costa a descansar y allí hacen pues sus cacas, sus excrementos. Y del excremento de las gaviotas, hay una planta llamada hinojo marino que solo crece en la costa, obtiene el fósforo necesario para poder vivir, si no, no podría hacerlo. Sin esos excrementos de gaviota, a la gaviota le da igual, así que sería un cero. Sin embargo, al hinojo marino no sale beneficiada, así que sería una relación cero-positivo. Otro ejemplo de tanatocresis. Otro ejemplo de una relación más cero ocurre aquí, en la laguna. ¿Recordáis que os he dicho que las Islas Cíes, en la isla principal, tiene una laguna de agua salada en medio? Bien, pues en torno a esta laguna, cazan los grandes lagartos verdes o celados. Vale, no son tan grandes como el de Peter Pan, pero sí que son muy rápidos, grandes depredadores y muy voraces. A mí de hecho me asustan, porque cuando voy caminando por el bosque o por la laguna me salen y sé lo que son, sé que son inofensivos para mí, pero asustarme, os aseguro que me asustan. Estos lagartos o celados son cazados aquí, en la laguna, por el aguilucho lagunero. Se le distingue fácilmente porque es un aguilucho que tiene las patas totalmente libres de plumas, las tiene desnudas y ya solo por eso sabemos que es el lagunero. El aguilucho lagunero se come a los lagartos o celados, pero el aguilucho lagunero pone sus huevos y su nido en el suelo, por lo tanto necesita que existan estas espadañas, estos carrizos, aquí junto a la laguna para poder criar. Así que es una relación de comensualismo en la que el aguilucho lagunero sale beneficiada y a la vegetación le da igual. Pasa el tiempo y esa misma relación de depredación aguiluchos más lagartos menos se da la vuelta. ¿Por qué? Porque los lagartos o celados, que son un poco piratillas como el de Peter Pan, se cuelan por la noche entre la vegetación, se arriesgan, se acercan al nido de su depredador y roban algunos huevos para comérselos. Así que depredan al depredador. La relación de depredación se da la vuelta. Para que veáis lo complejos que llegan a ser las relaciones entre las especies de un mismo ecosistema. Hasta aquí la definición de ecosistema. Ya conocéis lo que es, también sus tipos y las relaciones que se dan dentro de él. Muy bien, también entenderéis por qué los naturalistas ya no decimos tanto eso de hay que salvar a los leones o hay que salvar a los osos panda, sino que decimos que hay que salvaguardar los ecosistemas. Porque no se trata solo de salvar las especies de la naturaleza, sino también guardar las relaciones que hay entre ellos, que son las que mantienen realmente el equilibrio. Muy bien, si queréis saber más, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y yo prometo haceros un vídeo de conceptos más avanzados como la valencia ecológica, la ley de mínimos o la ley de la tolerancia que se dan aquí en los mismos ecosistemas, vestido de pirata y con mi gaviota favorita, mi gaviota Ruperta. Hasta la próxima y nos vemos aquí en Las Potiamvienturas. ¡Chao! 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 ¡Ja! ¡Chao! ¡Gracias!